Descubre una forma fácil y rápida de aumentar tu consumo diario de nutrientes vitales sin tener que tomar gran cantidad de ellos al día con el extractor de jugo home elements un novedoso electrodoméstico que te ayudará a preparar las más deliciosas y saludables bebidas a base de frutas o verduras ahora hazlo parte de tu rutina diaria tenerlo es muy fácil reúne los cinco cupones que saldrán en las ediciones de periódico el nuevo día más 94 mil 900 pesos